Hoy en Boca de Todos Melissa Paredes, la más buscada y recién llegada de viaje, responde de todo Además, César Távara, el primísimo de la foca, cuenta su verdad y todo sobre Yajaira También, Craig Peña debuta como nuestro reportero y entrevista a Leslie Show Y Alejandra Baigorria, más soltera que nunca, recibe a guapos galanes que intentarán conquistar su corazón Hoy en Boca de Todos Hoy en Boca de Todos, muy buenas tardes, hoy tenemos un super programa que nos vemos después del corte, ya regresamos chicos Hoy en Boca de Todos Michelle Soifer en su reality Yo Si Puedo, sigue el camino en la búsqueda de su nueva figura Hoy apunta su dieta en el día número 10 y acompáñala a bajar de peso de la manera más sana y efectiva Hoy en Boca de Todos Hoy en Boca de Todos Melissa Paredes, la más buscada y recién llegada de viaje, responde de todo Además, César Távara, el primísimo de la foca, cuenta su verdad y todo sobre Yajaira También, Craig Peña debuta como nuestro reportero y entrevista a Leslie Show Y Alejandra Baigorria, más soltera que nunca, recibe a guapos galanes que intentarán conquistar su corazón Hoy en Boca de Todos En Boca de Todos El programa del día de hoy, Ricardo, te hemos extrañado Gracias, bajito Hoy tenemos un programa, quiero decirles que Melissa Paredes, recién llegada de los Estados Unidos Molesta, enojada, le responde a la hermana de Jessica Tejada Zayda Tejada, hoy aquí, en exclusiva Y no solo eso, Ricardo, yo también te he extrañado, tengo que decir, he extrañado con quien pelear Pero no se lo pueden perder hoy, porque Alejandra Baigorria ya está acá, ya está en el estudio Totalmente solterita, ahora sí Y tenemos varios galanes que ya he ido viendo y yo con ella que viene para conquistar su corazón Así que no se lo pierda Chicos, pero antes de todo eso, en verano mucho calorcito, amerita que lo disfrutemos Que vayamos de paseo, que vayamos a disfrutar, vayamos a los toboganes Los toboganes, es lo máximo Con esa adrenalina, con Nicola Porchela, que fue a los toboganes Vamos a ver Ya está, ya los derruchamos Traigo acá, el conductor soy yo, no ustedes Nicola no se anima, le tiene miedo a la altura Y ese tobogane de plástico, te vas a animar a tirarte acá a una Porchela Ah no, pero yo te conozco, seguro va a ser una trampa y va a saltar Sí, se va a tirar el paracaídas ¡Stop! Acá hay cuatro toboganes, yo te apuesto que me suban los cuatro ¿Quién va primero? Yo, yo, ya estoy listo, Paco Sí, anda, anda, yo me cago esperándote con Paloma Ahora No, algo que te va a dar tranquilidad, amor ¿Qué? ¡Tarán! ¡Te puse, te puse, te puse, te puse, te puse Escúchame, si te pasa algo, ¿quién cuida a Paloma? ¡Su madre! ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¡Empújame, porción, empújame! ¡Empújame, alón! ¡Empújame! ¡Ah! 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 ¡Baloma! 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 ¡Vamos! ¡Muéltame! ¡Saluda, está olvida! ¿Estás listo así o no? ¡Listo! ¿Seguro? ¡No! ¡Mi Muillo! Escucha, es una sensación única que te va a gustar. ¡Vamos, Porchela! ¡Vamos, Porchela! ¡Ahorita, Porchela, ahorita! ¡Vamos, Porchela! ¡Ya, ya cruzo! ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Mi Muillo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Buena, Porchela! ¡Quietario! ¡No! ¡Kaiaiai WiFi! ¡Venkirán a Tapacuta! ¡Porchela, ven! ¡Venkirán a Tapacuta! ¡Venkirán! ¡Buena, Porchela, que bájalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no estoy sufriendo mucho menos que dan! ¡Sí! ¡Sumar! Ahora sí, muchachos, ¿cómo lo han pasado? Muy bien, pero falta uno. Con eso terminamos. ¡Ay, qué miedo esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahhh! 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 ¡Buena por... ¡Buena por... ¡Ahhh! ¡Mi amor, Ibai, vamos! ¡Sigue 3! ¡Ahhh! ¡Qué rico los toboganes, Alessandra! De verdad, hay que ir a Puente Piedra, Alessandra. Yo quiero ir. Deberíamos que todos un paseo. Que sea un paseo así como el Chavo en Acapulco. Genial. Tú vas con tu... Con tu mochilita. Es verano. Es verano. Es verano y hay que divertirse. Hay que disfrutar definitivamente. Pero no sé si vaya a disfrutar lo mismo este verano. Melisa Paredes. Que ya está aquí en los estudios de América Televisión. Y estará en exclusiva aquí en Boca de Todos. Momento incómodo, momento difícil el que vive Melisa Paredes. No solamente por el caso de su suegro. Sino también, Ale, por el tema, no es cierto, de su mamá. Así que hoy ella lo aclarará todito, mi querida Ale. Pero vamos a hablar de otros temas porque es febrero, acaba de pasar el 14, San Valentín. Es el mes del amor. Lindo para enamorarse. Y Maju está con una súper invitada que también viene dispuesta a conocer el próximo Balán. Maju. Es cierto. Estoy con la bellísima Alejandra Valgorra. Melisa Paredes. Ponte acá porque esto se tapa. Acá para que te vean. Ahí está, mira. Qué linda figura y ese besito. Que le queda súper bien a Alejandra Valgorra, ella que conoce mucho de moda. Te cuento un poquito, como lo dijo Ale, el mes del amor. Ya pasó el 14, pero no importa. Nos encanta presentarte a chicos que quisieran conocerte un poquito más. Bueno, claro. Hoy día he venido para conseguir un galán, pues, ¿no? Aunque sea para que me invite al cine, a comer. Pero yo soy bien estricta. Exigente. Soy bien especial. Así que les va a costar bastante. Escuchen bien, porque no hay uno. Son varios galanes van a ti hoy en la cima del amor con Alejandra Valgorra. Míralos un poquito. A ver. Para que vayas viendo, no sé, el prototipo de hombre que ha venido. Está el recatafila, Carlota, de galanes. Solo verdadero galante. Les quiero comentar que están aquí. Son siete galanes y quieren conquistar el cariño, el amor, el corazón, por supuesto, de nuestra Alejandra Valgorra. ¡Ah, Alejandra! Así es. Y no te gusta. Tú me vas avisando, hijita. Se coloca ahí en un hueco. Y al fondo. Se va para abajo. Se van al agua. Se va y abajo. Carlota, pero ¿por qué no veo las caritas? No se puede ver todavía. No, 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 no. En breve. Tú también estás de esa pasa, hijita. Todavía no. Espérate un ratito, hijita, y vas a conocer a cada uno. Míralos, míralos, míralos. Cada uno tendrá también 30 segundos para presentarse ante Alejandra. Pero te comento, Michelle Soifer está a dieta. Tú lo sabes. Claro, claro que lo sé. Le he visto ahí con sus frutitas, haciendo dieta. Está esforzándose la chica. Y la estamos ayudando muchísimo para que esa dieta no sea un fracaso. Conocemos a Michelle. Ella es súper competitiva y cuando se propone algo, ella va por eso y lo logra. Es cierto, es cierto. Y vamos a hablar sobre la dieta el día de hoy. La dieta de Michelle Soifer. Pero antes, a continuación, ya tenemos... Yo sí puedo. Michelle Soifer. Yo sí puedo. Michelle Soifer todos los días. Ella se levanta temprano y dice, yo sí puedo. Se mira al espejo y dice, yo sí puedo. Dice que ayer estuvo entrenando la chica con el chino sol. No, no te creo, no te creo. Estuvo en su rutina de entrenamiento y casi se desploma, casi se desploma. Vamos a ver cómo fue ese así pasado. ¿De Maya? Sí. Yo sí puedo. Espectacular. Por favor. Arran, arran. Espectacular. Michelle Soifer. Chico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Espectacular, espectacular. Otra vuelta, otra vuelta. Por favor, permiso. Sí, sí, por favor. Ah, bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que podemos hacer ejercicio, ¿verdad? ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Ya. Porque no estiramos un poco. A ver, si les demora. Bien, arriba. Ay, yo estoy sintiendo la apretada de glúteos. Está calentando, viste. Sí. Ahora vamos hacia los lados, hacia abajo. ¡Ah, mira! Ya. No, 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 no. Sigue calentando, Michi. Sigue calentando. No, Michelle. No, 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 no. 45 segundos. ¡Qué bajo de nada! ¡Voy la vida! ¡La serpiente! ¡Ah, no! Sí, no, no. Uno. Uno. Dos. Dos. Vamos. Cuatro. Cinco. Ya. Vamos. Así, mira. Aterrante rodillas hacia el 30. ¡No! Anda, sí. ¡Vamos! Diez. ¡Nueve! ¡Va a la cadera! ¡Siete! ¡Va a la cadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Mil-che! 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 ¡Vamos! 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 Sí, ¿verdad? Por favor, y poder decirte, ¿y cómo está el cuerpo de Michelle Zauffer? ¡Espectacular! Después de cinco kilómetros y esos circuitos que hicimos creo que es suficiente Yo dije ¿Cuándo te ibas a cansar? Yo sí puedo ¿Qué decimos Alejandra? Sí se puede Sí se puede Sí se puede Pero escúchame A mí sí me pareció un poco cruel lo que hizo Matías y María Pía ¿Por qué? Te lo digo desde aquí Vamos a ver lo que publican las redes Yo creo que haya sido con mala onda La chica está haciendo su esfuerzo y la vacilaron feo Matías, ¿cómo le vas a decir eso? Por favor La están vacilando Le dijeron Abra acá porque Michelle no entra Aquí está otra portada ¿Qué dice allí? A ver Dice Esto es guerra Michelle Zoyfer la pasa mal tras burlas de Matías Brivio sobre su peso No hay que ser malo Pues Matías Apoyen a Michelle porque mañana viene te cuento Ale a pesarse en vivo Vamos a ver ¿Cuánto ha bajado? ¿Tú crees en ella? ¿Confías en ella? Yo sí creo en ella porque ayer había toda una mesa de tortas y dulces Y no, ella no pecó No pecó Está cumpliendo Está cumpliendo Me han dicho que ha bajado 100 gramos No, no, no Yo creo que más Más de 2 kilos creo yo De todas maneras el día que vino ¿Te acuerdas Majito? Estaba regia Parece que habría bajado como 4 o 5 kilos por lo menos 76.3 Tiene que bajar ¿No es cierto? Todos dicen que todos los artistas de América la están apoyando Majito Eso es verdad Eso me gusta Como Ale que la vi aparecer por ahí en el video cuando ella estaba entrenando y dando la vuelta todo Pachajama Pero también la chola Chabuca Apoya a Michelle También Eso me gusta Está bonito Está bonito A ver Chalita por favor Ay júdame Entrenado toda la semana conmigo O sea no Puro pollos apuchados Yo no sé qué hacer Por ejemplo Dale Pregúntale no a tu nutricionista Ponle tu habita Esto tiene hierro Aunque huele a pécora Pero bien bueno es la hierra Bien la habita Bien la habita Tu triguito Con quesito Pero no le pones arroz Solo el trigo Tu maca Por supuesto Escúchame ¿Tú haces ejercicio ¿Sí o no? Sí ¿Te pone juez este? Este es buenazo Ay tu kiwicha Mira tú deja cualquier comida Pero el desayuno siempre Y bien Tu buen desayuno Y sin pan Y por último Tu quinoa Si le echas así A tu pollito Medio que no tiene nada Tu quinoa Rico te queda Ahora escúchame Si no adelgazas De verdad Tampoco vas a engordar Pero vas a gastar Como la pitrimitri Cholita pero Hasta costales había preparado Creo para darle a Michelle No sé si le está ayudando así No pero la quina es muy buena Para las dietas Es muy buena Con quesito fresco Con tomatito Con albahaca Aceite de oliva Queda espectacular Claro Todo sin exagerar No un platazo Michelle Cuidado con eso No se ha desconfiado Vale ya Pero de verdad Alguien chequea a Michelle Durante las 24 horas del día Para ver Que come En los ratos libres O que no come Pero por qué Está pinta Ya faltaba el ácido Aquí en el programa Se puede pecar En un ratito que esté sola Lo que pasa es que Él todas las mañanas Desayuna limoncito Chupa su limoncito Y su agüita con limón Así es Pero les comento Que sí Está controlada Por la producción Las cámaras La vigilan Las 24 horas De la chequean La chequean Y además Tiene un chaperón De producción Ni te imaginas Que la persigue La corretea Me parece muy bien Aparte yo creo que Su familia la apoya mucho Yo creo que también Depende mucho de ella Lo que pasa es que Ella no se imagina Que en la madrugada Las cámaras se prenden ¿Ha puesto cámaras En su casa? A las 3 de la mañana A ver, a ver, a ver Michelle Soifer Pecó Hay que vigilarla Hay que vigilarla Vamos a ver No, no creo No creo No creo que peque No creo que peque Adiós De la mañana Tan solo Tan solo olió Viste que se acercó Que duro Solamente eso Pero no dijo Botella de agua A la mano Botella de agua Muy bien Porque a esa hora Engordas más también A esa hora ya no se debe comer Tienen que estar durmiendo Las horas de sueño Importan mucho Solamente descansar Más adelante Vamos a dictar La dieta Del día de hoy Almuerzo y cena Día 10 Que Ale nos va a acompañar Pero antes ¿Qué tenemos Ricardo? Hoy tenemos a nuestra artista invitada en exclusiva Recién llegadita del aeropuerto Jorge Chávez Aquí en el estudio Pero antes de presentarla Señor director Póngame este titular y esta noticia Porque están especulando Y se está diciendo ¿Qué? Ay, me encantó A ver esta portada Melisa Melisa Paredes está embarazada Embarazada Porque Gato Cuba celebró su gol así Ahí hay otra A ver Melisa Paredes embarazada Este gesto de Rodrigo Cuba Lo confirmaría Creo que sería la noticia más linda Dentro de todo el tornado Que están viviendo ellos dos Dentro de los momentos difíciles Que vive Melisa Paredes Esta podría ser la gran noticia Ale La gran noticia ¿Por qué se está sospechando esto? Que fue lo que sucedió Cuando el gato estaba jugando su partidito Y metió su gol Hizo un gesto que daba a entender Así a lo bebeto Como que definitivamente podría estar pasando Aquí está Nuestra invitada mi querida Ale Ella es Melisa Paredes Bienvenida Bienvenida Melisa Buenas tardes Hola, ¿cómo están? Buenas tardes En sus casitas Buenas tardes Marjito ¿Qué tal? No sé si felicitar Con anticipación Ante esta noticia Que me alegra a mí ¿Será cierto o no? Te juro que Wow Bueno, hay que comprar Iremos a comprar un test de embarazo Para probar esto Aquí definitivamente ¿O no? Cuando el gato Hace este gesto O hace el gesto Como que da la impresión De que estás embarazada ¿Exagera? ¿O decía la verdad? Espera, espera, espera ¿Qué pasó, Carlota? Carlota, tú sabes ese gesto Tú lo reconoces Tranquilo, chicos Ustedes no se hagan problemas Ya Conseguí los 20 solicitos ¿Vas a comprar un test de embarazo? ¿Vas a comprar un test? Voy a comprar un test Y regreso Porque tú Tío, si estás embarazado Ya, la loca, hijita Ya regresa ¡Hasta, Carlota! ¡Hijita! ¡Ay, bueno! ¡Pérate! Hay que ver Escucha, Carlota Chicos, me olvidé Mándame ahorita en estos momentos El video de Gato Cuba Cuando celebra ¿Qué voy a hacer, papito? ¿Y saben qué? Se viene un Estaría para Mara Melisa Paredes Fue una semana llena de titulares Y aclares para Melisa Paredes Primero por los líos En los que se vio envuelta su mamá Y luego por el escándalo de su suegro Tema por el cual también ha tenido que responder Como si fuera ella la protagonista Bueno, la cosa es que luego de toda esta tormenta El viernes Meli decidió darse una vuelta por el estadio de Villa El Salvador Para alentar al equipo de su esposito Quien motivado por su presencia Anotó un golazo para la escuadra que defiende ¿Qué les parece? Hasta le dedicó el gol a la ex reina de belleza Besando su aro de matrimonio Y meciendo las manitos Como si los recién casados Estuvieran esperando una sorpresa Que todos conoceremos dentro de nueve meses ¡Aguu! ¡Mamá! ¡Mamá, chavales! ¡Mamá, chavales! ¡Mamá! Como ven, hasta ahí Melisa lucía feliz de la vida Demostrándole a propios y extraños Que la relación con su amado gato Está más fuerte que una roca Mostrándose como la hincha number one del equipo de la franja Luciendo orgullosa la camiseta de su alma gemela Y con el celular en mano Captando imágenes que luego publicaría soberanamente en las redes sociales La felicidad era absoluta Su esposo anotó un gol Mientras que ella ya estaba con las maletas listas para irse de compras a los United Sin embargo, nuevas declaraciones volvieron a arrastrar su nombre hacia la polémica Zaira Tejada, la ex cunis de su suegro Aseguró que el señor no la pasaba ni con un vaso de agua tibia Además, que la consideraba interesada, cholita, vedet Y que por poco le da un soconcio al tío cuando se enteró del amarre de su hijo ¿Qué les parece? Para no creerlo, ¿verdad? Entonces, ¿será la intolerancia contra la paredes la razón por la que el tío no aparece en ninguna de las fotos de los tres amarres que tuvo la pareja? Bueno, eso es algo que solo Meli podrá responder por ser la única con derecho a revelar su secreto Suena una zonajita por ahí Hoy descubriremos si Melisa Paredes está o no embarazada ¿Qué pasa, Carlota? ¡Ay, Dios mío, Carlota! ¡Y rumpe, Carlota, y rumpe otra vez! No Disculpen, chicos, tengo que ganarme mi plata como una loca corriendo ¿A la farmacia te fuiste a comprar? Escúchame, me fui a la farmacia ¡Ja, ja! ¡Ya está todo listo! Maju ¡Mira! Tienes el test Se queda hijita El test de embarazo Pero primero que haber, a ver Es el original Yo les voy a dar un dato nada más Le voy a dar un dato nada más de lo que he visto Ya, no digas nada Cuando hablábamos del embarazo yo le decía Meli, si estás embarazada No digas nada, escúchame mi regla Los ojos se le hicieron agüita Esta es una señal de mujer embarazada Cinco minutitos, espérame Que ahorita te llevo el bañito para que hagas tu pichirrunga A ver, te voy a decir una cosa Si el gato y sus compañeros hicieron este gesto Está clarísimo que no es para echarse aire Oye, pero no han hecho este gesto Han hecho Han hecho así Pero por qué no le preguntan también a Alejandra Baigorria Que es amiga de Melisa Paredes ¿Perdón? De repente ella sabe algo La amiga, la amiga única ¿Qué sabes tú, Ale? Pasa, pasa, Ale, pasa Yo la veo diferente, Améli Por cara de mamá Y yo la veo así, ilusionada Con los ojos brillos ¿Qué? Pero es una bendición de Dios Sería lindo Que lo digas, que lo digas Que lo digas Yo creo que lo va a decir hoy día Y lo más probable es que tú seas la madrina Si es que está embarazada Melisa Paredes Que todos... Ya le empezaría a hacer ropa para bebitas Pero por supuesto Le hago una línea de ropa exclusiva todavía Con los antojitos Hay que ayudarla también, Ale Más adelante entonces ¿No te probo un chocolatito, Meli? Un chocolatito Un chocolatito Por ahí tienes Si tienes, sí, dale Por ahí un poquito le vamos a guardar Más adelante Por favor, confírmanos Porque antes otra noticia También yo sé que Melisa está feliz Ha pasado muy bien El día de San Valentín Con los globitos Que le ha regalado el gato Cuba Pero hay noticias también tristes Es que no quiero manobrar el momento A Melisa Pero definitivamente Querida amiga Tú eres directa frontal Y las noticias Y la coyuntura Lo demanda Zayda Tejada Hermana de Jessica Tejada Pareja de tu suegro Literalmente dijo esto Vamos a ver Algunos de los titulares Y esta nota Parece ser que una ola de escándalos Persigue a Melisa Paredes Ya que este último fin de semana Apareció en escena La excuñada de su suegro Zayda Tejada Para hablar sobre ella El ex viceministro Jorge Cuba Y algunos entretelones De su matrimonio Que la pusieron nuevamente En boca de todos Melisa Paredes Papá del gato Cuba No quería que se case con ella Por este motivo Jorge Cuba no veía con buenos ojos La relación de Melisa Paredes Y su hijo El gato Cuba Melisa Paredes Suegro No aprobaba boda de su hijo Con modelo Jorge Cuba Y su reacción Cuando se enteró De la boda de su hijo Y Melisa Paredes Él casi se muere Cuando su hijo le dijo Que se casaba con esta chica No le gustaba Porque era vedette Bailarina Melisa Paredes Casi le causa infarto Al padre del gato Cuba Jorge Cuba Choleó de esta manera A Melisa Paredes Melisa Paredes Su suegro la choleó Y trató de interesada Melisa Paredes El suegro La tildaba de interesada Y vedette Quería una mujer de plata Una chica de apellido De familia noble Decía esta chica Es de ventanilla Y su familia Es de cholitos Bueno, vamos por partes ¿No, Majo? Porque mientras tú estabas En Estados Unidos No es verdad Tratando de relajarte Un poco ante el difícil momento Tras cuernos palos Aparece Saida Tejada Y empieza a dar Declaraciones de este tipo La pregunta puntual es ¿Tú tienes alguna relación Con Jessica Tejada? ¿Era tu amiga? ¿Tu íntima? Como para que sepa Tantos detalles No, no, Rondón ¿Qué tal? No Yo a Jessica Tejada La he visto máximo Por ahí dos o tres veces Creo que dos Una fue en el cumpleaños De Rodrigo ¿Tenía alguna relación cordial? Y otra en la boda ¿O era una relación cordial? ¿Distante? No, cordial Porque parecía una buena Una buena mujer Claro, pero lo que no entiendo Es hablar claro Puede hablar de su hermana Pero ¿Por qué tocarte a ti? ¿No? Hablar de un tema Muy privado de la familia Sí, yo creo que esto Es un tema así Bastante privado Porque ya es Tal vez lo que la hermana Le ha contado ¿No? Pero yo creo que Este es un tema Que no debió exponerse Porque si el señor Me pasaba O no me pasaba Al final Yo creo que Que no se debió exponer De la manera que Se expuso ¿No? Yo estoy totalmente Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Con Maju Lo dijimos también Aquí en su momento Que ella no tiene Por qué meterse En eso Pero es cierto Lo que ella está diciendo ¿Hay algo de verdad En las declaraciones De Zayda? Ay Ay Me ponen en aprietos Yo no la conozco A la hermana de Jessica Sí a Jessica Pero a la hermana no Pero ella no tendría Por qué salir A decir algo Mentiras, ¿no? Por así decirlo Bueno, ya las vimos Yo no creo que ella Haya salido a decir Cosas sin sentido O cosas que se le ocurrieron De hecho Hay situaciones Que han ocurrido En mi relación Con Rodrigo Que indicaría Que puede ser Que sea cierto Bueno, vamos por partes Acabas de decir Públicamente De que a Jessica Dejada Son dos, tres veces Y que no había Una relación Más íntima con ella Ahora Te hago una pregunta A tu suegro A Jorge Cuba ¿Lo conociste Más allá De... O sea, ¿tuviste una relación Más cercana con él? ¿O también fue así De distancia? No La misma relación Que con Jessica Porque cuando los he visto Ellos siempre estaban juntos Porque eran pareja ¿No? Y es verdad Es verdad Que tu suegro Cuando Zayda comenta Que tu suegro No aprobaba tu relación Ni te pasaba ¿Eso es verdad O mentira? Ay Aclaremos de una vez El tema Rondón Es que he hecho Una entrevista Bien íntima Por así decirlo Con la Cholita Chabuca Que ella sí Sabe llegar al fondo Ajá Que va a pasar Este sábado Pero tu trato Tu trato Con... No, no, no Meli Pero tu trato Con tu suegro ¿Cómo era? ¿Cordial? ¿Era rápido? ¿Se encontraban? ¿Hablaban algo chiquitito Y luego se iban? ¿O hablaban? No sé Una entrevista amplia Una conversación amplia Sinceramente Ni Rodrigo Ni yo Éramos cercanos a él Lo que significa entonces Que no puede ser No deja de ser Posiblemente cierto Que Jorge Cuba No aprobara tu relación O no considerara Que tú eras La mujer ideal Para su hijo Rodrigo Cruz Yo no he escuchado Directamente eso Sí he sabido Que han habido Problemas Por mí Por así decirlo Estaba de acuerdo Con la relación Pero era El menos indicado En decir Si estaba de acuerdo O no ¿Por qué era el menos indicado? Porque él no vive Con Rodrigo Desde que Rodrigo tiene 8 años 8 añitos Cuando era pequeño Mira Papá del gato Cuba No quería que se case Con ella Por este motivo Publica un diario El día de hoy O sea Hoy estamos conociendo Según las declaraciones De Zayda ¿No? De que definitivamente Jorge Cuba Jamás aprobó Tu relación con Rodrigo Yo te doy otra pregunta Meli ¿Es cierto Que invitaste Invitaron O que el papá De Rodrigo Recibió la invitación A la boda Un día antes? No El señor Recibió la invitación Como todos Primero aclarar Que las 3 bodas Que dicen Como si hubieran sido Las super bodas Una fue mi casa Que fue un almuerzo Familiar Que fue el civil De hecho El señor No asistió A esa boda Solo fue su mamá De Rodrigo Mi mamá Y mis hermanitos Y el señor Por algo No habrá asistido ¿No? Pero fue invitado A esa Perdóname Perdóname Sí Por supuesto Obvio que sabía Que nos íbamos a casar Por civil en la casa ¿No? Algo privado Quería irme antes de la boda Cuando una persona Antes de casarse Hay una pedida de mano ¿A esa pedida de mano Fue tu suegro? No Nosotros nunca hicimos La pedida de mano Con la familia Sí hicimos un almuerzo Familiar Donde Le dijimos A la familia Que estábamos comprometidos Celebramos Y ahí estuvo Tu suegro No Él nunca estuvo Él solo estuvo Para un cumpleaños De Rodrigo Y para la boda Melisa En esos momentos Importantes ¿No? Que tiene una familia En este caso Una pareja Que se acaba de comprometer ¿No te dolía Que tu suegro No esté presente? No Porque si a mi esposo No le afectaba ¿Por qué a mí me va a afectar? O sea Que a propio hijo De Jorge Cuba Rodrigo No le importaba Ni le afectaba Si estaba o no Su padre En el día del matrimonio O en los momentos importantes De tu relación con él Es que A ver Rodrigo no No era el que decidía Si iba a estar o no Si el señor O alguien No se sentía cómodo Con nosotros Es mejor que Se mantenga al margen ¿No? Es lo más normal Pero uno se da cuenta ¿No? Uno se da cuenta Meli Cuando tú tienes Tu relación Con los suegros Tú te das cuenta Cuando no hay Una buena química O que él Como que rehuye Un poquito Una conversación ¿Tú lo sentías? No porque Nunca tuvimos Mayor contacto con él Como te digo Rodrigo y yo Siempre paramos Con su mamá Que es mi suegra La que le mando un beso Su hermano Y yo Nunca parábamos Con el señor Creo que Lo que está quedando Claro con estas preguntas Es que No había una buena relación Entre padre e hijo Y pasan muchas familias Yo te entiendo en eso Totalmente Pero puntualmente Zayda Tejada dijo O te ninguneó De alguna manera Diciendo que tú Eras una chica De ventanilla ¿Eso te molesta? ¿Te ofende De alguna manera? No A mí no me ofende Ni me molesta Le debería de molestar Y ofender Si es que lo dijo En algún momento El señor Porque tampoco Yo no lo he escuchado Directamente Es a él Es a él Porque es él El que tiene Los complejos No yo Yo soy orgullosamente De ventanilla Y sí Soy bien chola Y me siento Súper orgullosa Lo que da Entender Es un poco Discriminatoria El comentario Esta chica de ventanilla Él no se merece Estar con una chica De ventanilla Es un poco Ningunear Tu relación No y no solo eso Es discriminar Eso ya es discriminación Y eso es grave ¿Tú no sientes Que intentó Ningunearte O Según lo que ha contado Zayda Que me imagino Que se lo habrá contado Su hermana Porque las hermanas Hablan de ciertas cosas Me imagino yo Porque yo como te digo No lo he escuchado Directamente del señor Y a mi Rodrigo Jamás me ha dicho El por qué Su papá Es así o asá Me imagino Que el señor Deberá tener Bastantes complejos ¿No? Porque al final Al cabo Yo me siento orgullosa De donde soy De donde vine De donde salí El lugar de donde vienes No te hace mejor Claro Y como lo vuelvo a decir Es triste conocer Que hablen de esa maravilla Claro Y como lo vuelvo a decir Yo si me quieren decir Chola Yo no soy chola Soy cholaza Chola power soy Una chica que definitivamente Tiene talento Ha sido Miss Perú Ha demostrado en más de una oportunidad Las bondades que tienes Y además Ella es hija orgullosa De Ventanilla Recuerdo que hicimos una nota muy bacán Sobre eso Y vamos a ver ese momento Cuando ella Saca pecho por su barrio Ventanilla Llegué Ustedes se preguntarán ¿Qué estoy haciendo por acá? Pues les cuento Yo soy chalaca de corazón Y mi barrio Es aquí Ventanilla Se los voy a presentar Ahora Bueno chicos Ahora les cuento Que este es el colegio Donde yo estudiaba Que se llama Marcelino Champagnat Y aquí en estas losas Jugaba mucho fútbol Pero también jugaba Y era de la selección De básquet Así que anotaba Todos los puntos posibles Porque gracias a esos puntos Me subían la nota Cuando yo estudiaba En el Champagnat Venía siempre a comprar A una tienda De una ceñita Donde le decíamos Ceño, ceño A todo el mundo Y comprábamos Desde hoteles escolares Hasta caramelos No sé, ceño ¿Cómo está? Ay, la bodeguita de siempre ¿Se acuerda de mí, ceño? Dos años de verte Luego ya Mayorcita Estoy igual Dígame la verdad Por favor Ah, ha crecido Te ha desarrollado Y estás más guapa Ha desarrollado Aquí recorriendo el barrio Me encuentro a las vecinas A las señoras Que me vieron Desde pequeñita Ceño, dígame la verdad Me ve igual Me ve más guapa ¿Cómo me ve? No, más chulísima ¿Qué se acuerdan de mí? Más o menos De sus travesuras Que hacías Inocentes Traviecitas Pero muy bonita Una niña Bien precoz Claro que sí Nunca me olvido Por eso estamos acá Recorriendo una vez más Ciudad del Deporte Ventanilla El lugar donde me vio nacer Esta es la canchita Donde yo jugaba Todos los recreos Fútbol Jugaba a boli Jugaba a básquetbol Pero lo que más me gustaba Era el básquetbol Y el fútbol Y esa canchita Sí que me trae Muchos Pero muchos recuerdos La canchita Ahí están jugando pulpitos Otra de las cosas Que me encantaba hacer En el recreo Es esta ¿Cómo olvidar ese juego? Yo viví en este edificio de acá Todos los días tenía que subir Hasta las escaleras Hasta el cuarto piso Les cuento que yo era una chica Súper tranquila Pero cuando me juntaba Con mis amigos Y mis amigas Nos gustaba hacer muchas travesuras Seamos una bulla Que la gente se salía a quejar Aparte de eso Se quejaban Porque nos gustaba Romper los timbres de acá Y tocábamos Tocábamos Hasta molestar a alguien Y nos íbamos corriendo ¿Qué piraneras? ¿Qué piraneras? Aquel cuarto piso de allá Era donde era mi cuarto Que ahí podía ver Quién bajaba Quién venía Quién subía Yo como era muy zapa Y acá fue mi primer novio Así lo tenía Aquí atrás Fue donde fue Mi primer beso Obvio escondidas de mi mamá Porque si no Me caía Acá está Es lindo recordar De dónde venimos ¿No? Y dónde crecimos Claro Y sobre todo Recordar de dónde saliste Es lo más increíble Porque nunca me imaginé Llegar a tanto Llegar aquí Por eso es que te estás orgullosa De tu sitio De tu barrio De tu zona Y es absolutamente absurdo Y tonto Que alguien pretenda discriminar Simplemente por algún resentimiento Por algún fastidio Una incomodidad No es verdad O ningunear A una chica Porque simplemente No me gusta como pareja Para mi hijo Para mi hija Eso sí me pareció Muy pero muy triste Melisa Además la calidad humana De las personas No se mide por dónde nacieron Por el color de piel Ni por el color de piel La calidad humana De los principios Y los valores Exacto Aparte los papás Pueden dar consejos Más no Puedes decirle a tu hijo O a tu hija Tienes que estar con tal O tienes que hacer tal cosa Porque así no funciona ¿Qué le dirías Directamente a Zayda Tejada Que fue la que se refirió Pustualmente Y develó Todas estas intimidades ¿Qué le dirías? Bueno Bueno en realidad Yo no tengo nada Que decirle Porque No sé Yo creo que Ella tuvo una entrevista Larga Que no solo habló de mí Sino habló también De su hermana Y bueno Contó cosas Sí Bastante íntimas De la familia Sí pero Es un caso que se olvide De contar problemas De familia Que ya no cuentan Porque si ya soltó una Puede soltar más Bueno Sí bueno En realidad Este Ya es problema De cada uno Yo creo que cada uno Sabe lo que sabe hablar Sale a hablar Lo que uno piensa Lo que uno dice Tal vez lo que uno escucha No sé Yo no soy quien Para decirle nada a nadie Pero No No Mientras estés feliz Melisa Con tu pareja Lleven una linda relación Eso basta Ya lo que digan los demás No interesa Eso es cierto Estará o no Embarazada Melisa Paredes Hoy necesita Carlota ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que sí Ya llegué Disculpen chicos Hemos chimeado demasiado Así que ahora sí Mi amor Nos tenemos que pasar a retirar Que sería una linda noticia Harta pichurita Anda Meli Acá te hacemos el baby chavo Te compramos todos los regalos Me vas a matar Carlota Me muero No Acompáñala Anda, anda Lúcete así Regia Te voy a meter De embarazo Nos vamos a ir Hasta el búnker Hasta Barranco Con César Távara Que dijo De todo sobre Yahaira Le respotió Uy sí Le respotió a Yahaira Y no sabes Asado Pero lo tenemos enlazado En estos momentos con nosotros César, buenas tardes Estás por ahí Ahí está César En el búnker Mientras la Carlota se va Pues con Melisa Para hacer pichirrún Acá nosotros aprovechamos Este momento Para conversar con César Quien ha tenido la gentileza De acceder a nuestra A la entrevista Gracias Fernando Para responder Gracias Fernando ¿Cómo estás César? Buenas tardes Sí, para aclarar Todo lo que ha estado Sucediendo Toda esta semana Y aclarar Con toda la verdad Querido César Momento de aclarar Y precisamente Yahaira Plasencia Estuvo aquí en el programa Tuvo algunas frases directas Y puntuales hacia ti Vamos a verlas Y luego nos responde Fue una amistad mezcla De trabajo Y responsabilidad laboral En la que César Távara Se hacía cargo De todos los acuerdos Y papeleos Mientras que Yahaira Plasencia Solo se ocupaba De brillar Sobre el escenario Sin embargo Algo ocurrió En esta disque Interlantable relación Que tanto Mánager Como representada Marcaron distancia El uno del otro Pero con una sonrisa Que deja más dudas Que cosas claras La razón más poderosa Sería la divulgación De un escandaloso audio En el que el primo De la popular Foquita Habla Beste De la reina Del Totó Yo creo César Sé como habla Las personas Que pueden conocer A César Pueden entender Más o menos Sin embargo Y como para coronar Todas las especulaciones De que esta vieja amistad Está en picada César tomó la decisión De cancelar La presentación De Yahaira En la inauguración Del búnker Un local Donde su primo Jeffrey Es uno De los accionistas Principales Y poner en su lugar A son tentación Las archirrivales De la ex De la foquita ¿Qué les parece? Lo que pasa Es que yo ya no quise ir Y se lo conversé Con César ¿Por qué? Porque no Porque sabía Que iban a llegar Mucha prensa Iba a ser un cargamontón César y yo Entonces prefería evitar eso Como ven Yahaira maneja Con pinzas Sus declaraciones Pero los hechos Y las coincidencias Parecen ser irrefutables Ahora ¿Será César Tábara Capaz de revelar Todo el misterio Que se esconde Tras este escándalo? Esperemos que sí Ay César Es un escándalo Porque realmente Para ser sinceros Hablaste mal De Yahaira ¿No? Le faltaste respeto Con esas palabras No, no Justo quería tocar Ese tema Del audio De que pasó Justo yo había hablado Con ella Yo había hablado Con ella Porque mucha gente Están diciendo De que yo le he traicionado De que he hablado mal De sus espaldas De ella Oye César Por lo que no es así Un ratito El audio es fuerte Pues decirle a una mujer Está flaca Nadie la quiere ¿No es cierto? Y que se hace la enferma Eso es Eso Le duele Le duele a cualquier mujer Yo creo que Definitivamente Ella te chotea O te deja de lado Y escoge ahora Su hermano Porque no te perdona Esos comentarios ¿Te sientes reemplazado O no? César Tava No, no, no Para nada Yo había tomado Una decisión Yo había conversado Con ella Antes que pase esto Del audio Yo había tomado Una decisión Y te arrepientes De haber dicho Todas esas cosas En el audio Donde la Mira, como te digo Mira, en ese momento En ese momento Del audio Eso ha sido el año pasado Y justo pasa esto De la inauguración Del búnker Ya Yo cuando salgo A hablar del audio Era una privacidad De los trabajadores Más que todo Ya, pero si mi propio manager En una privacidad Se expresa de mí Ante los trabajadores Diciendo ¿Sabes qué? Este es recontra flaca Está Nadie la quiere No solamente dijo eso No solamente dijo Que estaba recontra flaca Sino también dijo Que no tenía de rier Que estaba todo chorreado Eso es vero Como vas a decirle Es una dame, chito Me dices eso a mí Y te agarro Pero Yo quiero decir algo Esto, Maju Yo pienso de que él Sabe lo que ha dicho Y él sabe también Que ella en estos momentos Está ganando bastante Dinerito Porque hasta donde yo sé La Yaja Tiene hartos contratos César ¿No te da pena Perder esa plata? No, qué bueno Qué bueno Es verdad Yo le deseo lo mejor Igual yo ya no trabajo Para ella Pero yo quería aclarar esto Desde una vez Que yo en ningún momento He traicionado Porque yo bien claro Dije en el audio Yo tengo familia Tenía familia De 20 músicos Estaba presionado Con todo eso La cólera Aparte de que ella Estaba mal Antes de yo reunirme Con los músicos Yo hablé con ella ¿Estás arrepentido O no estás arrepentido De lo que dijiste? Obvio Sí, obvio Que sí Obvio que sí Yo entiendo A toda su familia De ella Le entiendo Ella que se incomodó Por la forma Se sintió mal También Por cómo yo me he expresado Pero yo quiero que me entienda Que tenía una presión De todos los músicos Que tenía atrás Tenía familia Yo tenía que trabajar Eso yo lo conversé Con ella Bueno, te van a dar a César Yo creo que hay muchas cosas Todavía que se tienen que explicar Porque me parece Que todo lo que dijiste Fue un exceso Si eso viene de hombre O de mujer Me parece un exceso Porque traicionaste su confianza Pero ahora su hermano Jorge Plasencia Es un nuevo manager Y él tuvo algunas palabras Para ti Que queremos que escuches Este video Ay, de verdad A ver, a ver Queremos escuchar ¿Tienes un comentario En tus redes sociales Sobre César? Sí, se lo puse Todo el mundo lo vio Fue usted bastante contundente Con esos comentarios ¿No? Sí, solo ¿Lo sigues pensando A pesar de las declaraciones De tu hermana? Yo lo que lo digo No lo voy a quitar Ya lo dije Y me rectifico Y sigo pensando lo mismo ¿Es un hipócrita? César Taga No creo que sea un hipócrita No creo que sea un hipócrita Porque con lo que escribiste Dijiste Antes venías con tu carita Y ahora espero que Con la misma cara Salga a responder Por eso digo Cuando lo vean Me encantaría que le pregunten Porque dijo eso Creo que está volando Un poquito César Creo que su evento No sé qué le pasa O está rodeado De otras personas Nosotros teníamos Una amistad Sí Pero como te digo A mí me dijeron Que era otro tipo de audio No eran esos Cuando yo escuché Me quedé como un balde de agua fría Igual que Ayajairo Porque no era lo que Se supone que habíamos Pensado que era No se arrepiente Él no retira sus palabras César Le gustaría conversar contigo Porque realmente Él sí piensa Lo que dijo Dice Que no va a retirar Las palabras Mira yo lo que Como te digo Solamente yo le voy a responder A Ayajaira A lo ninguneas Cuando me reúna con Ayajaira Yo le voy a responder O sea Está ninguneando Me he reunido ya con ella Pero no he tocado El tema de su hermano Porque no es tan importante Responder a lo que yo Le tengo que responder A su hermana Yo le tengo que dar A su hermana Con la que yo he trabajado Le he representado Yo te tengo otra preguntita Como resultado De todo esto Que pasó Finalmente Ayajaira No terminó Presentándose en el búnker Sino que tú terminaste Eligiendo a son Tentación O sea Te picó tanto O te molestó tanto Que tuviste que contratar A las máximas enemigas De Ayajaira Para esto No, no Mira para eso Fue en la mañana Donde yo Hablo con Ayajaira Y ella me dice César No voy a poder Presentarme La inauguración Por favor No cuentes conmigo Y ahí Pero hay 300 grupos Más de salsa Me reúno a la oficina Espera un ratito Disculpa Yo me reúno A la oficina Voy a la oficina Me reúno con los socios Porque no solamente soy yo Son varios socios Y ahí le pongo Mira, no se presenta Jaira Y ellos me dicen Mira, ¿sabes qué? Sos de estación Ah, ok Ya, si usted dice Sos de estación Yo llamé a Pater Pero yo Yo entiendo que tú Eres un manager Yo entiendo que tú Eres un manager Y es un tipo que decide Porque igual Si o si Yo iba a contar Cosos de estación En este local A ver, a ver Acá Jorge Plasencia Dice un momento Que tú estás pisando huevos Y que estás soberbio Y que de una u otra forma Eso Te hace ningunear a los demás Y lo ha hecho cambiar Le ha dicho Que lo ha hecho cambiar No, no hay que ver Yo sigo siendo César Távara El chico que salió de Corón Humildemente Y sigo siendo humilde Y no piso huevos César, no me digas Que ahora vas a ser manager De son tentación No, nada que ver Eso no, no va a pasar Mira, te digo una cosa ¿A qué vas a manejar ahora? ¿A qué vas a manejar? Todos acá Las orquestas Tienen su talento Son los mejores Yo no tengo nada En contra de nadie Y si acá Todos van a estar bienvenidos Acá en este local No tiene nada que ver Yo no estoy en contra de nadie Y menos voy a hacer Eso de son tentación Nada que ver Pato no me va a dar el puesto No, yo creo que César Ha perdido a la gallina En los huevos de oro Con ya Obviamente Obviamente Que ha perdido la gallina En los huevos de oro Y ya te la perdiste Y ya te fuiste César Bueno, tenemos que ver Yo le deseo lo mejor a ella Y si su hermano Es su representante César, cuéntanos ¿Qué va a estar este domingo En el búnker? Para saber Este domingo estará La charanga habanera Estará La combinación de La Habana Y César Vega Perfecto En el búnker Ahí está La fiesta en el búnker Gracias César Taban Disculpen chicos Más bien César Te he visto que eres un chico guapo Te pareces un poco A Julio César Uribe De joven Pero lo que tú tienes que hacer Hijito Es corregirte esa llantita que tienes ¿Qué te parece hijito? Si yo te llevo a un lugar Te pasa En exclusiva Donde paquetara un arrisno Pesiquito ¿Quieres verlo? César, ahí vas a ir Si la naturaleza No fue bondadosa Con nosotros Ahora tener un perfil Digno de actriz De televisión Sin tener que recurrir Al maquillaje O someterse A dolorosos tratamientos Es hoy una realidad Gracias a la tecnología Láser Nosotros al hacer los cortes Con el láser No solamente hacemos Los cortes más precisos Sino que Cauterizamos Los vasos sanguíneos Que están A los lados del corte Con eso logramos Que una operación Que duraba antes Una hora y media Aproximadamente Ahora como no hay sangrado Nos toma 50 minutos La principal ventaja De este método Contra una cirugía convencional Es que reduce Hasta en un 70% El sangrado Y la inflamación Y lo que Digamos Le interesa Mucho más Al paciente Es que ya Nos estamos colocando En la mayoría De los casos Esas mechas Que eran como unos tapones De gasa Que se colocaban De 30 centímetros En cada lado De la fosa En cada fosa nasal Y que mortificaba Demasiado al paciente ¿No? Entonces hay muchas personas Que se están animando Ya a operarse la nariz ¿No? Porque ya El postoperatorio Es mucho más sencillo La cirugía es sumamente sencilla Y se realiza con ayuda De un equipo de láser CO2 continuo Realizando dos cortes Al interior de la nariz Para el tema específico De los cornetes Que son esas prominencias Que tenemos en las partes laterales La nariz Cuando están muy crecidos Utilizamos la radiofrecuencia Una pequeña agujita Que se coloca Que se introduce Dentro del correte Hace que las células Que están dentro del correte Se vaporicen A temperaturas muy bajas 50, 60 grados centígrados Entonces no llega a haber Una quemadura ahí Se forman unas pequeñas costritas El paciente ni siquiera Se da cuenta Que se le han operado Los cornetes Pero sí Siente un gran alivio En el momento De que respira ¿No? Combinar la técnica láser Con la radiofrecuencia Ayudará a lograr Un resultado 100% satisfactorio Piérdale el miedo Al bisturí Y asegúrese De ponerse En las manos correctas Verá Que no se arrepentirá Para quienes quieren Un retoque Ya lo saben Yo quiero Ale está perfecta No, tú tampoco necesitas nada Y Ale está estupenda Yo quiero verte desfilar Por favor Ahí a tu cámara Por Dios Tiene ese cuerpazo Por Dios Qué pujita Es deportista Claro Es hermosa A besada También le gusta Esos deportes extremos Soltera Codiciada Feliz No le importa estar soltera Claro, no Feliz Haciendo lo que le gusta Pero vamos a empezar Con la cima del amor Carlotita Demasiado guapa Esta chica Mírate Acá hay una persona Súper especial Para ella Bello Hermoso Aquí está Dieguito Dieguito De punto que Alejandra Es una soltera Codiciada Por si acaso ¿Quieres conocer un poquito Más de ella? Sí Todos Todos queremos Si quieres conocerla Mira lo que está ahí papito Y después me miras a mí Alejandra Es la rubia tentación De muchos Que han sucumbido A sus infartantes curvas Y medidas perfectas Tiene 29 años de edad Y una sensualidad Que brota A flor de piel Escritora Administradora de empresas Modelo Y exitosa Empresaria Pero no se confunda Porque detrás De su dulce Mirada color café Se esconde Una guerrida Mujer Amante De los deportes Extremos Su nombre es Alejandra Baigorria Y todos la conocemos Como la rubia De gamarra Una de las solteras Más codiciadas De esto es guerra Y hoy le presentamos A estos galanes Que si no le llegan A encantar Se irán Al hoyo La rubia de gamarra Está solterita Sin compromiso Pero muchos galanes Detrás Que la quieren cortejar Bueno Y había uno en especial Que te estaba cortejando ¿Sí? Sí Claro Ernesto ¿No era Ernesto? No Somos amigos No pero que nos aclare Alejandra Porque antes de presentarle A los nuevos galanes Alejandra Baigorria Hay que hablar sobre Ernesto Jiménez Porque todos imaginábamos Ernesto Jiménez Que ellos prácticamente Estaban viviendo un idilio Sí Y una cosita bonita ¿De verdad? Pero ahora vemos los titulares Y esto es un poco lo que publican Al parecer A ver Da la sensación como que te hubiera choteado Alejandra Cuéntame porque estoy bien No lo digas así Porque la tiene que haber choteado De repente ella lo choteó De repente no funciona Nunca fui un amigo mágico Ni hubo besos con Alejandra Dice hermoso Ese cuento Este cuento Si no se lo creo Yo tampoco Yo tampoco no lo creo Alia ¿Tampoco le crees? ¿Hubo besos o no? Ernesto Jiménez le rompe su corazoncito en vivo Otra portada ¿Hubo besos o no? Mira para comenzar Para que me vuelvan a romper el corazón A mí está bien difícil Bien difícil A ver a ver Pero Ernesto Jiménez Deslizó por ahí en una declaración Que en su momento Lo intentaron Pero mejor decidieron No es cierto Decidieron Tratar de mejor llevar una relación Como amigos Porque la gelatina No cuajaba bien Mira a ver la gelatina Si hubo intento Tiene que haber habido veces No en realidad lo que dijo Ernesto Es lo correcto Nosotros hemos sido amigos Durante bastantes años Nos llevamos súper bien Hacemos deporte juntos Salimos al cine juntos Y de repente En algún momento Pudimos conversar De que algo Algo diferente podría pasar Entonces Nos podríamos enamorar Pero antes Hablamos contigo Un momentito Yo le voy a hacer recordar algo a Ale A ver Y eso de que no hubo beso No le creen Suena a un floro Pero florazo ¿Por qué? Porque Ale Tú estuviste aquí en el programa hace poco Y nosotros te hicimos la pregunta Ale ¿Estás enamorada? Aludiendo por supuesto a Ernesto Claro Y la respuesta fue Ay Más o menos Un día Ya pues Ya pues Ay yo me acuerdo El pez por la boca muere No, no, no Lo que pasa es que en realidad Yo nunca dije que estoy enamorada Ni que estoy en una relación Porque no era lo que estaba pasando Si en algún momento Se pueden confundir la amistad Con que podría funcionar una relación Pero si no Sugerías que funcione Pero No No es que Fue de parte de él No, no, no Ambos conversamos Y los dos nos dimos cuenta Ale, rapidito Ale, una preguntita rapidita Yo sé que a las mujeres No les gusta responder esto Pero ¿Qué edad tienes? Yo 28 Ya pues hijita Hace rato Y tú crees que con 28 años Yo te voy a querer mamita linda Que jamás en tu vida te ha dado un beso Mira, mejor veamos este video Y vas a ver tú de lo que se trata Carlota, te pasa Ya nos habíamos acostumbrado A verlos siempre juntitos Al punto que más de uno Hasta se atrevió a pensar Que entre Alejandra Baigorria Y su amigo Ernesto Jiménez Se había encendido La llama de la pasión Nosotros somos grandes amigos Y lo seguimos siendo Nosotros no tenemos ningún problema Como tratan de especular en otros lados Y claro Estando en la semana En la que Cupido hace de las suyas Muchos esperábamos La confirmación De una naciente historia Que nos ponga a suspirar Abrazar nuestro osito de peluche Y creer que el amor Si existe Sin embargo Y contra todo pronóstico Fue el propio señor Jiménez Quien sorprendió a todos En especial a Alejandra Con una declaración El mismo día de San Valentín Mediante la cual marca Una absoluta distancia con ella Que lindo verdad Buen momento Escogió para darse cuenta Que no quiere nada Con la popular rubia de Gamarra En algún momento de repente Igual que siempre Hemos tenido los horarios Bastante cruzados Es justamente donde se centran En todas las dudas Aunque si tú lo dices Ale Entonces aquí no pasó nada Y suerte en el futuro Ahí está Bueno Ernesto Jiménez Papacito lindo Hace rato que fuiste Si te das cuenta Porque ahora te voy a presentar Ale A un nuevo galán Mira Mira Dieguito Chequéalo a Diego Alto Hola ¿Cómo se está? Formido Te voy a comunicar algo muy importante Ale Si el chico no te gusta Ajá Tú aprietas tu botón Y el chico desaparece Y el chico desaparece automáticamente Si el chico te agrada Ahí nomás lo dejamos O sea que hoy día Toda esa fila que he visto Está en mis manos Exacto Todos están en sus manos Exacto Entonces que Mira brasileño Ruso, italiano, francés, español De todos De todos Hasta pitbull ahí Dentro de los 30 segundos Tú puedes votar Desanimarte Desanimarte completamente Perfecto Esto me está gustando Me está gustando ¿Listo? ¿Estás lista? Pero listísima Tienes 30 segundos para conocer a Diego Diego Tres, dos, uno Ahora A ver Me llamo Diego Tengo 24 años Estudiado gastronomía Estoy estudiando gastronomía Marketing Pero o sea No pienso quedarme ahí Pienso estudiar aviación Me parecen una chica súper enfocada Saber lo que quiero yo también Sé lo que quiero Estoy enfocada en mis cosas Ah, vivo solo, ¿ah? Por si acaso Cuando quiera vas a visitarme Ah, ojo Ale, ah Vive solo Para que la pasen bien Me encanta el deporte Gimnasio, la natación Tú también te pareces O sea Sé que te gusta el deporte Puedes entrenar algún día juntos Tienes floro Te cocino algo chévere Vamos a entrenar ¡Ah, cocina! ¿Qué te pareció? Está bien, ¿ah? Me gustó, me gustó Hay cosas que me gustan Que me cocinen Me encanta Así que tiene un punto a favor ahí Tienes floro Tienes floro Todavía no puede elegir Tiene que venir el otro El otro, mira el otro Está chivolito Va a venir su rival En estos momentos Carlos Díaz está chivolito Pero tiene buen floro No me lo ha convencido Ale, creo Es un bebé 24 años Es un bebé, chicas Y su rival Pero su rival, Carlota Su rival Aquí está mi reina Su rival es ¡Michel! ¡Eso! ¡Michel! 30 segundos también, ¿ah? A ver Escuchaste a tu rival 3, 2, 1 Empieza, Michel Hola Ale, ¿qué tal? Mi nombre es Michel Tengo 29 años Soy piloto de profesión Me encanta la cocina Me encanta bailar Y hoy Soy un hombre lleno de detalles Y hoy He traído algo para ti ¡Uy, Dios mío! Un hombre tiene que siempre Ser detalloso en todo lugar Y hoy Esta rosa es para ti ¡Qué tiempo! Oye, qué linda voz tienes, Michel Sí, sí Y otro piloto ¡Parece el oculto! ¡Parece el oculto! ¡Parece el oculto! ¡Qué chévere! Pero, ¿parece el oculto de qué? De avión Sí Ale, Ale, mírame Está interesante Ale, Ale, mírame Alejandro Ale, ahora sí, Ale Tienes que elegir Ale, un ratito Ale, que está dándole recomendaciones A Alejandra Baigorria ¿Quién se va? ¿Diego o Michel? Uy, está ahí Al hoyo A la una Al hoyo Ah, ah, ah Uno se va Tres Diego o Michel Ay, qué difícil ya ¿Quién se va, Ale? ¿Quién se va? Tres Dos Uno Cuidado Decide Ale ¡No! Se fue Diego Esa caída fue dura Escucha, me siento mala Que se caiga Se puede creerlo que se fue Diego Mira, mira ¡Ay, Diego! Le gustan los pilotos Le gustan los pilotos Queda Michel Bueno, ahora sí Hasta el momento queda Michel Pero antes Oye, oye, Carlota Escúcheme, Ale, Carlota ¿Qué pasó? Antes de conocer al nuevo galán Para ver quién se queda o no Les cuento que tenemos ahora Un nuevo reportero del programa ¿En serio? Sí, aunque no lo crean ¿A quién? ¡Crey Peña! ¿Qué? Sí ¡Crey! Anúnciate, papito Preséntate públicamente ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal? Ahora estoy haciéndole aquí ¿Qué reportero? Y estoy nada más y nada menos Que la exclusiva Con Leslie Chao En el lanzamiento De su nuevo video ¡Con Leslie! En el cual ahora no solo soy reportero Sino soy coprotagonista En el video de Leslie Chao Así que vamos a ver Qué nos puede decir Y qué tendría que decirnos Para nosotros Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien Cuéntanos un poquito De tu video ¿Qué tal? Lo estás lanzando hoy En exclusiva Estamos en vivo Con En Boca de Todos Hola chicos ¿Cómo están? Gracias por venir a mi conferencia Ya hace un ratito Mostré mi video ¿Por qué escogiste? ¿Por qué escogiste A Creed como protagonista De tu video? Mira los ojos Es lindo Pero es un misil Para alguien más O sea, es un indirecto Escúchame, escúchame Hay un problema Que te voy a explicar Que la gente no sabe Rondón está Contratado por Mario Hart Así que todo lo que él te pregunte Tú sabes cómo es Aunque te duela Hijito Aunque te duela Hijito Definitivamente La pregunta Y la estrella Hoy es Leslie Y a Leslie le pregunté ¿Por qué contrató? Simplemente ¿O te contrató a ti? Es para sacarle pica pica Mario Jara ¿Viene un millón de modelos? Es alto Tiene ojos claros Tiene abdominales Es educado Y es eléctrico No es sacagüeltero No es sacagüeltero Joven Pero eso no lo sabemos Todavía Tiene que decir que soy joven Pero un ratito Pues queremos entrevistar a Leslie Danos un ratito Para entrevistarla Ella también Tú ya viniste el otro día Leslie Yo te hago una pregunta De todos los chicos guapos Porque muchísimos chicos guapos En nuestro país Eligiste a Craig ¿No es también como para darle Una chiquita Y a Mario Para que aprenda? Pero si el Dios chiquito Para que... Bueno, tiene razones Para ningunearlo Yo le entiendo a Leslie No, tampoco, tampoco Lo estás haciendo Por sacarle pica Con cacha Directamente ¿Eh? No, no Hice un casi Y el que más me gustó Fue creer Ah, bueno Qué difícil creerte Leslie Porque Craig Sí ha reconocido En su momento Que por sacarle cachita ¿No es cierto? Aceptó ¿Pero por qué cachita? Si ya cada uno Está en sus cosas Ah, pero Es que no me ha hablado Rondón ¿Puedo hablar O sigue hablando Leslie? Si puedes hablar A ver, ¿qué vas a decir? No, no Yo dije Que sabía Que en su momento Obviamente le iba a molestar A Mario Y eso me divertía Pero no puede ser Eres un mentiroso Eres un mentiroso Porque sí o no Vamos a ver el video Leslie Mira el video Para que veas Que no miento Craig Lo reconoció Y lo dijo Acéptalo papito Lo hiciste por sacar cachita Ahí está En el momento de confesar Se aceptó formar parte Del último videoclip Para incomodar a los amiguitos Craig Dijo su verdad O sea, yo sabía Que se iba a generar Muchas cosas Y que Pero también sabía Que me servía En mi imagen En mi imagen Y para aprender Cosas nuevas No lo hice Para dañarlos Ni para molestarlos Porque en ese momento A mí ya Yo ya estaba Un poco recuperado De todo lo malo Que había venido pasando Aquí todo el mundo Aprovecha su momento Si te pones a ver No somos los únicos Todo el mundo Aprovecha su momento Algunos para bien Otros para mal Aprovechando su momento El pez por la boca muere Ahí está bien clarito Uno es esclavo De sus palabras Está aprovechando el momento Sabía que eso iba a traer rebote Sabía que eso iba a funcionar Y lo usó Pero ojo El clip está súper lindo Leslie De hecho te felicito Gran trabajo Pueden verlo en mi canal de Bebo Leslie y yo Bebo Y en Spotify Se pueden bajar la canción Pero Craig lo dijo Y ahí ya quedó Sí o no Estoy aprovechando Rondón Escúchame Aprovecha Rondón Así te duela El que estuvo ahí en la playa Con ella fui yo Y la pasé bien Y tú nunca vas a hacer eso Ay Ay ¿Por qué? ¿Por qué español? ¿O por qué lo dices? No, para que yo Yo era la edad Yo iba a la playa Yo iba a la playa Cuando era blanco y negro Craig Ese es tu tema Ese es tu rollo Yo estoy en otra onda Te felicito Y me parece bonito Que estés en tu momento Y que estás además Seas el protagonista del video Ahora Si uno te pregunta Y tú mismo dices Porque el pez por la boca muere Estoy aprovechando mi momento La gente no es tonta O es que Leslie Te está dando ese brillo Esa luz solar Que necesitas en este momento Para brillar Mira lo sonido que tiene Ya quisieras tú Tener los ojos que tiene Craig ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma esta, Rondón! ¡Toma esta, Rondón! ¡Qué cosa! Oye, Leslie No solo Lo que pasa es que Rondón Quisiera ser yo Él quisiera ser yo Y estar aquí contigo Así cerquita Como lo estoy ahorita Yo te voy a decir Cuando tú no nacías Yo a Leslie La tenía en el brazo derecho Y ella te lo puede decir Y yo así Soy amigo de toda su familia Y he visto esta criatura crecer Con su pañal corriendo Por toda la casa Con su poquita Que es una venganza Así Subterránea Con premeditación, alevosía Y ventaja todavía Así Respóndele tú Respóndele tú Porque después va a decir Que soy yo Dilo, Leslie Oye, Che No te pongas nerviosa Crec chapa bien En el videoclip Chapa bien Oye, Leslie Yo también la pasé bien Después dice que piensa Ya Bueno, pero aparte de ser Modelo en el video Leslie Ahora está de moda Convertirse en cantante De repente, no sé Lo has escuchado cantar Y hacen juntos un video Así medio Papeándonos ¿Qué? ¿Tú también quieres ser cantante? No, no Yo no quiero ser cantante Si canto voy a cantar De verdad No con playback, ¿no? ¡Wow! Greg no pierde la oportunidad Donde puede Manda su bombazo Pero a ver, a ver, a ver Un momentito Leslie Greg tú también Presta atención Hay alguien que te quiere felicitar Por tu video Contra todo pronóstico Y contra todo lo que teníamos pensado ¿Quién será? A ver Nuestra invitada especial En el programa Es Alejandra Baigorria Está acá Y yo me imagino ¿Sí o no, Ale? ¿Lo quieres felicitar a Cray y Ale Por su video? Ah, no Pero por supuesto Tengo que felicitar a los dos Porque siempre que una persona Se esfuerza Y saca algo nuevo Es para felicitar, ¿no? Miren ese cuadro Alejandra Baigorria Leslie Shaw Cray Peña Alejandra Baigorria Felicitando a Leslie Shaw Y a Cray Peña ¿Qué le contestarías, Leslie? No, gracias En verdad Ha sido bastante esfuerzo Esto es una prevención No solo a mío Sino con Pandemia Fins Con la gente que trabaja conmigo Con Sony Music Y bueno Y Craig puso todo de él Alma, corazón y cuerpo Ahí aparece Gracias al Hotel Arangua También Que ahí es Es donde hemos filmado La locación Súper chévere Ya Y mira lo que churro sale Y qué bien besa Según tú, ¿no? Claro Qué bien besa Pero yo quiero saber una cosa, Rondón ¿Qué es lo que tú tienes En contra de Craig Peña? Porque aquí Mirando de lejos Me he dado cuenta que Algo tienes en contra de Craig De todas maneras Defiéndelo, Ale Defiéndelo Leslie también lo dijo Lo envidio porque chivolo Lo envidio porque chivolo Lo envidio su juventud Haciendo la suerte que tiene Porque además El chico está en el momento De su carrera Además Y lo que quiero decirle Al margen de que sea Un muchacho bien plantado Pepón y joven Hay que decirle Que conoce muy bien Cómo se cocina Este caldito Y está aprovechando Aprovechando su momento Para conseguir la gloria Además, hijo Tú podrás tener presente Pero el pasado Que yo tengo Te aseguro Que es algo que envidiarías Si estuvieras enterado No, no, no Escúchame Esa es la diferencia Entre tú y yo ¿Cuál es, hijo? Que yo No envidio Lo que esté pasando contigo Tú sí me envidias a mí No Yo estaría orgulloso De lo que pasaste tú En tu momento Ay, qué gracioso Craig Ay, increíble De verdad, de verdad De verdad que Craig Tiene cada respuesta Era muy gracioso Está bien, está bien Él lo dijo Él fue el que dijo Lo que me envidia Craig, ya nuevamente Un ratito, papito Que ahora quiero hablar Con Lesslie Que le entrevistaba Ok Ya No, mentira Mentira, Craig Es una broma Oye, chicos También voy a cantar Este 19 En Palmaras de Trapiche Voy a telonear a Osuna Y el 26 Voy a cantar en el Bunker Y voy a celebrar Mi cumpleaños Craig, ¿vas a ir A verme cantar? Claro, cuando tú quieras Además, porque no nos cantan Un pedacito ahorita aquí Ale, ale ¿Quieren que nos cante Un pedacito o no? Leslie, te tengo una pregunta Ahora que ya El chato ya fue Para Ale también De repente No le elegirías Tú, Alejandra Para que pueda participar En un video Ella que está Claro Sí, es Recia ¿No? ¿Puede ser? Sí ¿Por qué no? Yo tengo que grabar Otro videoclip Y acaba un par de meses Pero, Leslie Tienes que hacer Una canción Que diga loca Y ahí me agarras De protagonista Qué bonita Yo voy a... Yo, qué fuerte Ya lo sabes Te ha dado una buena idea Así que ve pensando Claro Pero puede que sea loco, loco Que sea loco Pero, Leslie La letra, la letra loca Que diga loco No, un ratito Un ratito Acá sí paramos Paramos todo Alejandra de Gorrea Obviamente mañana Tenemos un titular Pero grandote ¿Cuál es? Cuando cante la canción Leslie Show Loca Me contrata Para un videoclip No Acá no me puedo De bañar Porque me sacó la piscina O sea, estaría Alejandra Pero no habría Algún modelo Hombre Eso sí no descartado O quizás sí No, porque En mis videos También salen Chicas lindas Yo creo que quisiera Si quisiera saber Quisiera saber Más o menos Cuál sería El presupuesto De Alejandra de Gorrea Para salir En un video Con Leslie Show Ricardo Pero además Gente, eso Leslie ¿Tú no crees Ya que ahorita Las tenemos En la misma pantalla En dos cuadros distintos Que es el momento Un poco de limar Asperezas Pero yo nunca No tengo problema Y de fumar La pipa de la paz No, habla de ese tema Pero lo están haciendo A ver, pero que responda Leslie A ver Yo nunca he tenido Ningún problema En su momento Sí pedí disculpas Por lo que dije Y ya Y de ahí Y quería Leslie Tú vendrías al programa Para que públicamente Ahora que estamos Estamos haciendo un previo Enlazados Junto con Alejandra Firmemos esta pipa De la paz Y se rompan Los conflictos fronterizos Si me invitan A cantar mi canción Encantada Ella sí viene Ale De todas maneras Con canción y todo Levanta la mano Leslie Por supuesto Porque yo nunca tenía Nada en contra de Leslie A ver, a ver A mí me parece una chica exitosa Sus canciones me gustan Y por qué no Yo en realidad Yo estoy feliz Y muy relajada Lo damos por aceptado Vamos a hacer una cosa Levanta la mano derecha Alejandra Levanta la mano derecha Leslie Y diga Primero Leslie Yo prometo Las dos a la vez ¿Y yo por qué te tengo Que hacer caso a ti? No, por las dos La mano derecha Prometo estar el día lunes En época de todos Ah no, el día lunes no puedo El día martes ¿El martes puedo? No me acuerdo Ahí habla con mi jefe de prensa ¿Dónde está el manager? A ver que aparezca el manager Que aparezca el manager Para preguntarle Y que se comprometa Después terminamos A ver, crey A tu chapa de reportero Y busca el manager Aquí está el manager ¿Cuándo puede venir Leslie Leslie Show al programa Mi querido Chapulín el dulce? ¿Cuándo puede venir? Miércoles ¿El miércoles? El día miércoles Miércoles Ay Leslie, pero dice Sí, miércoles Ya, aceptado Ya, pues si dice mi madre ¿Qué voy a hacer? Yo tengo que hacerle caso Con todo lo que él me dice Levanta la mano derecha Entonces mi querida Leslie Y Alejandra El día miércoles Este miércoles Por favor Alejandra Repite Este miércoles Este miércoles Este miércoles Estaremos Estaremos Las dos Aquí en Poca de Todos Las dos Aquí en Poca de Todos Ahí está Rubia contra Rubia Compromiso pactado Ya Rubia contra Rubia Ay, me encanta Me encanta Luego Compromiso pactado No hay excusa Exacto Luego No hay ningún problema Tú me vas a llevar Hasta Pachacamac Que es bien lejos Te vamos a recoger Te vamos a recoger La traemos hasta Pachacamac Y aquí señoras y señores Este miércoles Aquí las ven En este previo Alejandra Balborria Y Leslie Show Oye, pero el manager De Alejandra No lo has preguntado Bueno, tengo un regalito Que hacerle Del Hotel Aranua Para Leslie Te mandan esto Gracias Oye, de verdad Quiero agradecerle Del Hotel Aranua De verdad que el video Ha quedado lindo Gracias a ellos Sale la piscina La playa Las habitaciones El jacuzzi Donde se metió Cree que no se quería salir Pero el miércoles Lo volvemos a mostrar Tú vas a cantar también Así que no hay excusas Que tienes otra cosa Algún evento O presentación Por favor Quiero agradecer a CityWalk También por las instalaciones Ahora Todo está muy lindo Y mañana nos vemos En Chimbote El 19 En Palmeras de Trapiche Con Ozuna Y el 26 En el Búnker Y el 25 En Camaná En Arequipa Pero no te me vayas Porque Alejandra Balborria Está buscando Un chico Que no sea floro Que le hable bonito Que tenga buenos sentimientos Que sea fiel Es más Leslie Mira bien Porque quizás Puedes venir tú En otra fecha Y tú también puedes elegir Entre 20 chicos guapísimos Que te vamos a hacer No, no, no Yo no quiero nada con nadie A mí déjame sola Solita, solita No te preocupes Pero a Alejandra Sí le ayudamos Ya Porque ¿Qué necesita? No sé ¿Qué recomendación le das a Alejandra Para que pueda decidir Por el hombre correcto? Que no sea ningún chico reality Ajá Claro, muy bien dicho Muy bien ¿Qué pasa con los chicos reality? No entiendo A ver, Leslie Es que son muy Las chicas están ahí A ver Pero no todos son iguales Pero eso depende del hombre Eso depende del hombre No, no todos son iguales No, es que eso también se pegue También las malas mayas se pegan Pero Mira, Leslie Ya que estás allí No hay que generalizar Ya que estás allí Te voy a presentar No es cierto Y que no quieres saber nada Con los chicos reality A lo mejor Carlota Te va a presentar aquí A dos de nuestros candidatos Él es William Por ejemplo Lely de mi corazón Te voy a presentar A un chico guapísimo Espectacular William Que está con nosotros aquí Por ejemplo William ¿Tú qué le dirías a él? Mira ¿Qué le dirías a Lely? Una mujer tan bella Ahí está ¿Qué le dirías? Hermosa Me encanta como eres Me encanta la actitud que tiene Una actitud poderosa Así como ella Eso necesita él para ti Mira ¿Escuchaste lo que dijo Lely? No, no, no escucha A ver Es que acá todos están gritando Ahí está Ahí está Les voy a decir Lely es una chica muy hermosa Muy bella Que estoy de placer Compartir contigo Me gusta tu actitud Me gusta la fortaleza que tienes Y eso es lo que busco para mí Una mujer con fortaleza Qué lindo Qué lindo Muchos halagos para Lely Pero ya llegará el hombre Indicado para ella Muchas gracias Crepeña Gracias chicos Gracias Lely Muy bien Lo hiciste Crepeña En tu primer día de reportero La esperamos entonces el miércoles A Lely y yo Aquí junto a Alejandra Baigorria Alejandra Baigorria Hoy conoce a su galán Después del corte Regresamos La cima del amor El miércoles Yo sí Yo la veo con los ojos brillositos La veo así No sé Con un semblante distinto Distinto La veo más bonita La veo feliz No sé Puede ser Puede ser Yo creo que sí Siento a sus galanes En la cima del amor Permanece por Permanece por Michelle con nosotros Permanece Él no ha caído al hoyo Hay uno nuevo Hay uno nuevo Williams creo que está ¿Dónde está la Carlota? Se desapareció Espérate hijita Espérate Espérate Nos estamos repartiendo hoy día como locos La cosa es que hoy día Tú te vas con galán Sí o sí Sí o sí Sí o sí Mi reina Perfecto Tienes que chequearlo a Williams ¿Verdad? A ver Lo quiero escuchar 20 segundos William Tienes exactamente 30 segundos Para poder demostrar tu amor y tu cariño 3, 2, 1 Vamos William Hola Alejandra Buenas tardes Me llamo William Soy brasileño de San Pablo Soy actor, modelo y bailarín Deja de decirte algo Yo no soy cantante Así que no te puedo cantar Pero es que bonito Yo te puedo enseñar a bailar Yo te prometo amor Y no más decepción Y por eso estoy aquí Para ganar tu corazón ¡Oh! ¡El verdadero floro! ¡El verdadero floro! Alejandra A ver Hora de decir quién se va O Michelle o Williams ¿A quién le dices adiós, Ale? Sí, la verdad es que a mí no me gusta mucho el floro Ay, ay, ay Yo me doy cuenta cuando un hombre está floreando Y cuando está diciendo la verdad Mano pegada, chicos ¿Quién se va, Alejandra? 3, 2, 1 ¡WILLA! Se fue el brasilero, el floro Yo creo que Ale quiere viajar Ale quiere viajar para el mundo con el piloto La repetición No, pero me pareció mucho floro Muy, muy aprendido, ¿no? Uno tiene que decir lo que le nace La mujer no se da cuenta, ¿no? Cuando estás hablando de algo Ya, pues ya No te pares Experta, experta soy yo Es experta Me tienes que enseñar Pero me parece bien Ellas quieren saberlo Esta chica es una mujer de pocas palabras Es una mujer de pocas palabras Y quiere O tiene cosas concretas en su vida Oye, un ratito Ahora sí quiero decirles por si acaso Este sí está, pero pa' llevar, ¿ah? Pa' llevar Y viene envuelto, ¿ah? Ahí él es Rodrigo, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Rodrigo, tienes 30 segundos Para decirle todo lo que tú quieras alejar Vamos, Rodrigo A ver, Rodrigo Tres, dos, uno Adán Soy un chico de pocas palabras Pero quiero acercarte una parte de la canción, ¿ya? Qué bien se ve Vuelo con su figura Y ese trajecito corto le queda bien Combinado con sus ojos color café Qué bien se ve Minutiza su cintura No, él está en la odio, se la quieren ver No perder más tiempo y elígeme Está Ahí está Hombre de pocas palabras, Ale, ¿ah? Tico ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? ¿Michel? ¿Cantando te pueden conquistar? Es... A veces A veces, depende de la situación Yo cante de verdad Depende de la canción Ah, pero yo canto de verdad Dice que él canta de verdad ¿Michel o Rodrigo? Elige, por favor Tres, dos, uno Gracias por participar Rodrigo Hasta ahora ¿Estás poco a poco triunfando, ah? Se van rápido tus rivales Pero tampoco te emociones, ah? Tampoco Muy bendito Tampoco, tampoco Tampoco Calladito nomás, Michelle Está consiguiendo todo Está consiguiendo que hace tu 4-3 Oye, sigue triunfando Quiere ser el ganador Ahí está El último del día Tienes 30 segundos, Danielito Para decirle algo bonito Hola, Alejandra ¿Cómo estás? Marcos Encantado de conocerte Bueno, dejame decirte que eres muy linda Gracias Y bueno Voy a también dedicar un poco una canción De mi inspiración Mi corazón Ah, mírame Oh Te miro Me miras Te observo Te quiero Bueno, gracias Tiempo Tiempo Se va, Michelle Se va, Daniel O Daniel O se va, Michelle Uy, Dios mío, ya El chato, Michelle Michelle o el chato Ay, no Cuidado Ay, ya ganó Ya ganó Sí Hasta el momento Todavía no gana Michelle No cantes, victoria Porque vienen más rivales Para Michelle Hasta el momento Michelle es el galán De esta historia Porque esta historia Continuará Adelante, señor Rondón Aquí tengo el resultado Tan rápido No se puede Estar o no embarazada Chicas, chicos Melissa Paredes Recibiría la mejor noticia De su vida ¿Será mamá? ¿Qué creen? Ya tenemos los resultados Ay, ya Rondón Tanta cosa, tanta vaina Ya es re negativo El resultado Qué penita Claro, Rondón Tú quieres vender humo acá Por favor, Rondón No Ya vendrá Ya vendrá Tranquilo Claro, ya nos contarás Y nos darás la primicia Ojalá que así sea Que seas feliz Melissa Muchas gracias por acompañar Gracias, poquito Quiero invitarlos a todos Este ver Este sábado El programa de la Chola Chabuca Que voy a estar ahí como invitada Espero que todos se vean A las 8 de la noche Y lo cuento todo, todo, todo Y no se olviden de visitar mi tienda En Gamarra, en San Pedro Melissa Gracias, Alejandra, también Para acompañar Sí, muchas gracias Contenta Espero poder venir a enseñar Todo lo que es mi moda La ropa Y ya saben Estamos en el Mall del Callao Ya nos vemos Muchas gracias por su sintonía